Bienvenidos además a nuestro canal, Un Abogado contra la Demagogia, y efectivamente voy a comentaros el nuevo decreto que ya está en la página del Ministerio de Sanidad. Os dejaré por supuesto el enlace, como siempre, decreto del SIVA en el Sistema de Información y Registro de Vacunación de la Población. A mí no me gusta en absoluto, yo os voy a explicar por qué. Yo no soy anti nada, anti nada de nada, pero eso sí, yo soy pro libertad individual, me gusta la libertad individual, no me gusta el control y no me gusta que el Estado obligue a los ciudadanos a nada. Bien, os voy a explicar todo acerca de este nuevo decreto del Sistema de Registro de Vacunación de la Población Española. Vamos a verlo en este vídeo detenidamente y os voy a explicar mi opinión y por qué yo creo que es bastante grave. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Me llaman de todo, anti todo y me tildan de todo. Yo no soy anti nada, no soy anti nada, pero me gusta informar. Y por supuesto lo que no me gusta es que me obliguen a nada, y menos que me obliguen a nada ilegal, como ocurrió allá por 2020, 2021, 2022, cuando nos obligaban de manera ilegal a quedarnos en casa, a tener un pasaporte, ya sabéis, o a cerrar los negocios y hubo ahí muchísimas cuestiones que fueron ilegales y yo soy muy contrario, primero, a que se salten las autoridades la legalidad y a que se vulneren los derechos y libertades de los ciudadanos. Es muy, muy, muy contrario y por eso los defiendo. Entonces, ahora ocurre que, bueno, el gobierno de Pedro Sánchez está preparando, y ya lo tenemos tal y cual quieren que sea, el decreto con el sistema, un decreto, un decretazo, llamadlo como queráis, con el sistema de información de vacunaciones e inmunizaciones. Vuelvo a insistir, yo no soy anti nada, anti nada, solamente soy pro libertad, pro derechos y pro que las autoridades respeten la legalidad, cosa que el gobierno de Pedro Sánchez no hace en absoluto, como visteis ayer, que el propio portal de transparencia, el Consejo de Transparencia ya le dijo que Pedro Sánchez es alta, la ley de transparencia respecto a las actividades de Begoña Gómez, el Falcon y lo que le da la gana, se las pasa por el forro, se pasa la legalidad por el forro. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el nuevo decreto ahora mismo está sometido al trámite de audiencia y propuestas, es decir, el decreto que se pretende aprobar, todavía no está aprobado, es el que se va a aprobar en breve o se pretende aprobar, pero aún los ciudadanos, por este procedimiento, pueden introducir algunas propuestas o modificaciones. Luego no hacen ni caso, pero bueno, está ahí, lo cual permite que lo veamos antes de que se apruebe, se aprobará en breve, muy en breve, pero os voy a explicar de antemano para que sepáis qué es lo que viene y bueno, si queréis también entrar en la página, os dejaré la página, os dejo el enlace al decreto y a la posibilidad de hacer esas propuestas si queréis hacerlas, porque estamos de momento a tiempo de evitar que se apruebe una normativa que, en mi opinión, es muy negativa. Y os voy a explicar por qué, y lo vais a ver con una claridad meridiana, ¿no? Lo que dice el Ministerio de Sanidad es que el Sibain es un sistema de información nacional que centralizará el registro de vacunas e inmunizaciones administradas en España. Y esto se dice que se va a someter al trámite de audiencia e información pública, que es lo que os acabo de comentar. Se acaba de publicar en la página del Ministerio de Sanidad. El texto del decreto, que os voy a dejar abajo, tiene unas características o connotaciones que a mí no me gustan y que os voy a explicar y vais a entenderlo claramente. Lo que dice el Ministerio es que es por la necesidad de mejorar la vigilancia en salud pública, especialmente en relación a la vacunación, lo cual se hizo evidente durante el COVID-19. Ya sabéis que a mí el término vigilancia en general no me gusta. El Sibain incorporará los datos de las vacunas e inmunizaciones administradas en España y os permitirá un mejor seguimiento y evaluación de los programas de vacunación e inmunización, disponer de una aproximación al estado inmunitario de la población y contribuir a la vigilancia, prevención y control de las enfermedades. Los ciudadanos podrán conocer su historia vacunal independientemente de la comunidad autónoma en la que haya sido administrado. Fijaos, 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 fijaos en esto, luego lo vamos a ver en el propio texto. Los ciudadanos podrán conocer su historia vacunal independientemente de la comunidad autónoma en la que haya sido administrado y si se ha realizado en el sistema sanitario público o privado. Vamos, los ciudadanos ya sabemos cuál es nuestra historia vacunal. Cada uno ya lo sabe, cada uno ya tiene su cartilla. Por aquí van los tiros y lo vais a ver ahora, ¿no? Dice, porque en el momento actual los registros de vacunación presentan un marcado carácter heterogéneo, bueno, se dan una serie de explicaciones y se dice que el objetivo final es mejorar, por supuesto, la protección de la población a través del mejor conocimiento del Estado. Es que, a ver, aquí la cuestión siempre es la misma, todo es por nuestro bien. Siempre dicen que todo es por nuestro bien, pero hay que ver también si a nosotros nos parece que es por nuestro bien o no. Bueno, os lo explico ahora porque lo vais a ver con bastante claridad. ¿Dónde está el problema? El problema, yo donde lo veo, donde yo lo veo y lo veo con cierta claridad. El texto legal, que está ya publicado, no se ha aprobado, vuelvo a insistir, no se ha aprobado aún, pero ya está el texto legal, se va a aprobar. Bien, dice objeto. El objeto es que se integre el sistema SIVAIN de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Salud Pública y su finalidad es disponer de los datos de vacunas y otros fármacos específicos que se han dado para la inmunización de la población. Serán fines específicos la trazabilidad, que es disponer de la información mínima, ahora vais a ver qué es lo importante, requerida de las vacunas y otros fármacos específicos. Bien, se podrá contrastar la información, acceder a la información de vacunación y inmunización y contribuir a estudios de efectividad, al cumplimiento de requerimientos, acceso de los interesados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿dónde está el problema? El problema es el siguiente, que hay un punto en el cual se dice que con el objeto de garantizar, se dice el sistema, los datos, los datos se van a intercambiar y se van a compartir. Y esos datos, se dice, el SIVAIN debe tener la capacidad de intercambiar, leo textualmente, la capacidad de intercambiar datos con al menos los siguientes sistemas de información y entidades siempre que sus características técnicas y normativas lo permitan. Sistemas de información de la red de vigilancia de salud pública, sistemas de información clínicos, digitales, incluyendo historia clínica digital y electrónica, bases de datos de usuarios de tarjeta sanitaria individual y otras bases de datos poblacionales, registros, farmacovigilancia, sanidad exterior, ministerio de defensa y otros que puedan ser aplicables. Y todo esto se dice que supone que cada uno va a poder así acceder desde cualquier sitio a su historial vacunal. Bien, cada uno ya sabe su historial vacunal, yo ya lo sé, tienes tu cartilla, todo el mundo lo sabe. A mí lo que esto me da miedo es que por una parte, por una parte, se pueda vulnerar la privacidad de cada uno, porque está dentro de la privacidad, yo entiendo que está dentro de lo protegido por el reglamento de protección de datos, datos sanitarios, especialmente protegidos, nadie tiene por qué conocer datos sensibles, sanitarios de cada uno, y luego el tema, por lo que veo, a mí me da miedo el tema de la libertad. Es decir, que como ya se tiene ese registro y se sabe quién sí y quién no, pues se pueda determinar automáticamente quién sí y quién no puede hacer determinadas cosas. Y no soy un conspiranoico, porque esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha ocurrido en 2020. O sea, a mí no me parece correcto, a mí no me parece correcto, eso ocurrió. Por favor, tenías que coger tu pasaporte y si tenías, podías entrar a un bar, si no tenías, no podías entrar. Y luego se declaró que eso, por algunos tribunales superiores de justicia, por ejemplo el de aquí, el de País Vasco, que eso no era legal. Es que esto a mí no me parece correcto, a mí, en absoluto. Yo creo, personalmente, vuelvo a insistir, que el hecho de que esto se compartan, todos estos datos sanitarios de cada persona, de salud, de opciones libres e individuales, con tantísimos organismos y que se pueda vigilar, como se dice aquí, o que se te puedan luego limitar derechos o libertades en función de estos datos, a mí no me parece nada correcto. Ya digo que es que a mí todo esto, cada vez peor, de esta sociedad en la que estamos, del control, de la vigilancia total, y además a través de la tecnología mucho más, no me gusta nada. Pero es que este tipo de normativas a mí no me gustan, y vuelvo a insistir, yo ya sé de qué me he vacunado, cualquiera lo sabe. No pueden decir que esto es para que los ciudadanos puedan acceder desde cualquier sitio a su historial vacunar, porque esto, tú ya sabes, esto es para que puedan acceder todos estos organismos que os he dicho. Eso es bastante obvio, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí, personalmente, me parece que esto, esto no es positivo. Para mí, esto no es positivo. Para mí, es terrible, es terrible que a los ciudadanos se nos controle y se nos vigile de tal manera. Eso es lo que a mí me parece. Yo quiero tener un área de libertad e independencia, y quiero que datos sensibles, sanitarios, personales, míos, sean míos y solo míos, y que los sepa yo, y no los tiene que saber nadie más. No los tendría por qué saber nadie más. Si yo no quiero, si yo no quiero, si yo quiero, los comparto. Si yo no quiero, no los comparto. Pero es que aquí no está la posibilidad de que la persona tome esa opción. Esta es mi opinión. Es mi opinión. Para los que les parezca bien, bueno, pues está bien. Pues si les parece bien, que sepan que está ahí el enlace, que está sometido a audiencia pública, y que va a haber un registro aprobado por decreto, un registro de vacunación e inmunización general, al cual van a tener acceso múltiples organismos del Estado, sanidad pública, también privada, y que, bueno, pues que va a estar esa información muy fácilmente accesible, y que, por tanto, pues bueno, al que le parezca bien, pues ya está. Ahí lo tiene. Pero la información ya la tenéis. Al que le parezca bien y al que le parezca mal. Os dejo abajo y que sepáis cómo va a funcionar el tema. Yo, como sabéis, os dejo la información en mi canal. Sacad vuestras propias conclusiones. Yo he dado esta vez mi opinión, porque yo, bueno, también doy mi opinión, pero vosotros sacad las conclusiones, como os dejo abajo el enlace. Al final, a ese decreto no tenéis más que leerlo, que yo no me invento nada. Os dejo a la página de sanidad y al decreto. Lo leéis. ¿Os parece bien? Fenomenal. ¿Os parece mal? Bueno, pues podéis escribir todavía hasta a tiempo, porque no se ha aprobado. Bueno, pues oye, un fuerte abrazo. Espero que os haya interesado la información que os he dejado. Muchas gracias por estar ahí, por ver mis vídeos. Como siempre os digo, dejadme el like, el like por el vídeo, aunque no estéis de acuerdo con mi opinión, por lo menos porque os doy la información. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos. Chau. Chau.